Anselmo Lozano busca regresar al sillón regional, pese a estar con arresto domiciliario por nueve meses, sus abogados solicitarán una medida cautelar para que logre retomar sus funciones. Ante ello, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Karim Inaquis Pejil, anuncia que solicitará al Poder Judicial otorgar una condena efectiva y trasladar al penal de Chiclayo al exgobernador, acusado de liderar la organización criminal denominada el Imperio del Mal. En estos momentos con una orden restrictiva que es un arresto domiciliario, que se le ha dado la sala en razón a la edad y la vulnerabilidad que tiene respecto a la pandemia del COVID. Pero eso no implica que él desde su casa pueda ejercer funciones de gobernador en razón de que el arresto domiciliario es un simil, es igual que una prisión preventiva, solamente que lo cumple en su domicilio porque no puede salir y no dentro de un penal. Por lo tanto, él no puede ejercer ninguna función y de pretender querer regresar, el Ministerio Público obviamente va a solicitar de que se le cambie la medida de un arresto domiciliario por una prisión. Para la representante del Ministerio Público, es incongruente como una persona que es investigada por presuntamente haber cometido ilícitos en su gestión, pretenda regresar a su puesto o despachar desde la comodidad de su casa. La Fiscalía ha sido claro al momento de sustentar el peligro de obstaculización que se tiene respecto al imputado Anselmo Lozano en razón que ha instrumentalizado la función pública para cometer los delitos de corrupción de funcionarios por los cuales está siendo procesado. Por lo tanto, bajo esa precisión que ha hecho el Ministerio Público en el requerimiento de prisión preventiva que además ha sido tomado por la Sala Penal de Apelaciones que ha indicado que el peligro de obstaculización está acreditado por dicho imputado y por lo tanto se le ha dado un arresto domiciliario. Como se recuerda, Lozano estuvo cerca de dos meses internado en una clínica privada. La fiscal anuncia que luego de la mejoría de su salud será interrogado por los ilícitos que se le imputa. Vamos a esperar que le sea dado de alta de la clínica y vamos a citarlo porque él no ha brindado ninguna declaración al respecto. Es necesario recordar que el mismo día que fue detenido en su domicilio él fue internado en una clínica. Desde ahí, desde su internamiento, él no ha realizado ninguna declaración formal ante el Ministerio Público dado su internamiento en dicha clínica y estamos a la espera que pueda ser dado de alta para que pueda ejercer libremente su derecho de defensa y pueda indicar al Ministerio Público si estas imputaciones en su contra tienen asidero o no. Cabe señalar que en horas de la mañana, la fiscal realizó una visita en la comuna de La Victoria para corroborar un testimonio donde se pretende involucrar a nuevas personas en esta organización. ¡Gracias!